Cuando no había futuro, nosotros lo inventamos Cuando todos decían que no se podía, no los escuchamos Y ahora vienes tú a decir que siempre estuviste ahí Cuando las papas quemaron, no te escuchamos decir Oye Knox, esta noche estamos contigo, todas las demás No importa que cantes lo mismo, no importa que cierre el concierto El abdai, no importa si estamos contigo Y esta noche, no sé, tal vez tú crees que debería ser Y no como es, no importa si cantamos mal o bien Si cantamos contigo Cuando no había instrumentos, ustedes nos prestaron Cuando todos dijeron que tocabas el huevo, no los escuchamos Y ahora vienes tú a decir que siempre estuviste ahí Cuando las papas quemaron, no te escuchamos decir Oye Knox, esta noche estamos contigo, todas las demás No importa que cantes lo mismo, no importa que cierre el concierto El abdai, no importa si estamos contigo Y esta noche, no sé, tal vez tú crees que debería ser Y no como es, no importa si cantamos mal o bien Si cantamos contigo Y esta noche, no sé, tal vez tú crees que debería ser Y no como es, no importa si canto mal o bien Si cantamos contigo Y no como es, tal vez tú crees que debería ser Y no como es, tal vez tú crees que debería ser